No sé si me vas a creer, pero sigo pensando en ti Tenemos una historia de amor, por una calle en París Yo pensando en quererte y tú pensando en olvidarme Pensé que era más fuerte y solo soy un cobarde y no Yo no he podido olvidarte Se te olvidaron los momentos donde prometiste amarme Las rosas se rompieron y el corazón me arde y no Yo no he podido olvidarte Pero te deseo suerte Y aunque me duele extrañarte Tus recuerdos son muy fuertes Yo no vuelvo a enamorarme No sé si me vas a creer, pero sigo pensando en ti Tenemos una historia de amor, por una calle en París No sé si me vas a creer, pero sigues en mí Como duele el corazón cuando la mente no olvida Puro sentimiento Yo esperando por tus besos que salgan a buscarme Soy yo, soy yo que toca mi puerta y el corazón te abre y no Para qué voy a engañarte Para qué voy a engañarte Somos cóncavo y convexo Somos cóncavo y convexo, tú y yo en cualquier parte Desde el coliseo de Roma hasta el planeta Marte Y no, ni siquiera puedo odiarte Porque te deseo suerte Y aunque me duele extrañarte Tus recuerdos son muy fuertes Yo no vuelvo a enamorarme No sé si me vas a creer, pero sigo pensando en ti Tenemos una historia de amor, por una calle en París No sé si me vas a creer, pero sigues en mi vida Como duele el corazón cuando la mente no olvida Sabía que voy a engañarte Solitar, equipo No sé si me vas a creer, pero sigues en mi vida No sé si me vas a creer, pero sigues en mi vida Gracias por ver el video